Un avión bimotor se estrelló contra una zona residencial cerca de la preparatoria Santana, falleciendo al menos a dos personas, incluido un camionero de United Parcel Service. Muchas personas resultaron heridas y la casa se incendió. El Cessna C340 bimotor se estrelló contra dos casas en la esquina de Jeremy Street y Green que es el street alrededor de las 12 pm en el camino de Yume, Arizona a San Diego. La residente local Sandra Díaz dijo que había presenciado como una pareja de ancianos que vivía cerca de su casa accidentada fue sacada del patio trasero. Hoy es mi día libre. Estoy a punto de ir de compras. Escuché el avión cuando salí de casa. Dijeron que era un avión bimotor. Esto es terrible. Díaz dijo. Las imágenes de las noticias aéreas mostraron que dos casas fueron destruidas por el incendio en el lugar del accidente y que había los restos de un automóvil en la carretera. Los informes iniciales indican que el avión pudo haber chocado contra un camión de reparto de UPS antes de chocar contra la casa. El responsable del cuerpo de bomberos dijo que aún no se ha determinado la causa del accidente. Vía Santi. No está claro cuántos pasajeros tenía el avión de seis plazas cuando se estrelló, pero el departamento de bomberos de Santi dijo que cualquiera en el avión no se salvará. Cuando llegamos al lugar, nuestra principal preocupación era obviamente apagar el fuego y tratar a las víctimas, dijo un jefe del departamento de bomberos de Santi, y agregó que el departamento estaba almacenando materiales del accidente para una mayor investigación. El subjefe de bomberos confirmó que un camión de UPS fuera de la casa resultó gravemente dañado. UPS emitió la siguiente declaración confirmando que uno de sus empleados murió en el accidente. Estamos desconsolados por la pérdida de nuestro empleado y expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. También extendemos nuestro más sentido pésame a otras personas involucradas en este evento, sus familiares y amigos. Estamos cooperando con las autoridades que respondieron en la investigación y presentamos respetuosamente la pregunta a las autoridades investigadoras. Los funcionarios de la ciudad cortaron la electricidad a las comunidades cercanas y cerraron Jeremy Street y North Magnolia Avenue entre Mast Boulevard y Second Street. Los escombros se esparcieron aproximadamente a una cuadra al sureste del lugar del accidente. Según el aviso del campus, Santana y Guescul reanudó sus operaciones normales a media tarde y los estudiantes, si no hay otras clases hoy, salgan a almorzar o terminen la escuela. La Cruz Roja ha establecido un centro de evacuación en Cameron Family Inca en Santi Riverside Avenue para brindar servicios a los residentes que se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a accidentes.